Y un tema de nunca acabar, los ladrones vuelven a hacer de las suyas en Valledupar. Esta vez un par de delincuentes se metieron por el techo del almacén MADECENTRO ubicado frente al comando de la Policía Cesar y robaron una gran suma de dinero. El hecho se registró en horas de la madrugada, momento en que los delincuentes aprovecharon que el almacén MADECENTRO ubicado al frente al comando de la Policía Cesar se encontraba solo. De acuerdo al administrador de dicho almacén, los ladrones quitaron una parte del tejado y con la ayuda de una cuerda, bajaron. Una vez adentro, ubicaron una de las cajas fuertes en la que por fortuna solo había la suma de un millón de pesos. El administrador indicó que lo indignante del caso no es la suma de dinero que se llevaron, sino que el hecho ocurrió a solo unos pasos del comando de la Policía. Además, aseveró que los hurtos en dicha zona son constantes, toda vez que el mismo día un almacén de aceites también fue víctima, al parecer, de los mismos delincuentes, quienes en esa oportunidad lograron llevarse 7 millones de pesos y las cámaras de seguridad. En Valledupar abren 30 cupos para aprender a desarrollar aplicaciones web. Acá les contamos de qué trata. Nosotros tenemos un curso para todas esas personas que quieran aprender desarrollo de software, que quieran aprender a hacer aplicaciones web, para todos aquellos que, pues, básicamente quieran cambiar de trabajo, que quieran hacer otra cosa aparte de lo que ya hacen o que realmente no consiguen empleo en lo que hacen, pues, básicamente aquí hay una oportunidad para todos esos que quieran comenzar un nuevo futuro. Una ventaja clave de nuestro curso es que, pues, no tienes que invertir un año, dos años, como en otro tipo de instituciones. Realmente nosotros, nuestro enfoque es hacerlo en cuatro meses. La idea es que en solo cuatro meses puedas comenzar a trabajar como un desarrollador web. Eso, como les digo, un desarrollador web está ganando más o menos entre 3 y 5 millones de pesos. Y hoy en Colombia hay en tecnología más de 100 mil vacantes. Entonces, creo que esto es una oportunidad para todos nosotros aquí en Valledupar. Los invito.